hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de en chonchese con carlos hoy vamos a hacer elotes o mazorcas dulces hola mis pequeños champiñones nuevamente hoy vamos a hacer mazorcas estas mazorquitas mazorcas dulces vamos a hacerlas en esta maquinita si alcanzamos en airfryer vamos a volver a utilizar esta maquinita el día de hoy y pues los productos que vamos a utilizar es mantequilla queso miel de abejas africanas asesinas no mentiras miel de abejas normal y papel aluminio bueno primero pues vamos a alistar las mazorcas vamos a quitar acá el amero y se conoce como amero no sé cómo lo conocerán en otros lados le quitamos el pelito de la mazorca vamos pues a listarlas muy 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 bien y les quitamos esto listo bueno ahí está mazorca más chiquitos los granitos son más pequeñitos porque pues hay otro tipo de mazorca que estos son más grandes en esta ocasión vamos a utilizar esta estrella la consigue uno en el mercado como mazorca dulce bueno entonces vamos quitando el calamerito y listo acá las alistamos pero ustedes no tienen que ver ni aguantarse la demora de este muchacho pelando una mazorca entonces pues yo les adelanto el vídeo bueno acá ya las vamos a secar porque pues le echamos una lavallita entonces la sacamos un poquito con papel de cocina y la sacamos muy bien que no me voy a quedar con agüita listo listo entonces seguimos en el proceso listo vamos entonces al armado entonces pues sacamos un poquito de aluminio pues lo suficiente para cubrirlo entonces yo cojo así el aluminio y mira que si lo vamos a poder tapar bien que nos quede muy bien tapadita yo pues lo hago así yo lo hago así entonces procedemos a echarle un poquito de mantequilla este tanto de mantequilla le voy a echar yo se lo voy a partir así y se los voy a dejar acá en esta parte así listo sencillo vamos un poquito de miel de abejas ahí vamos y echamos miel de abejas a todo esto así de esta forma miel de abejas es importante que sea miel de abejas también cortamos un pedacito de queso del queso que les mostré al inicio del video y yo lo dejo así así y ahora cerramos cerramos aquí le doy una vueltica para que no se vaya a salir nada y aquí igual lo mismo sencillo muy sencillo y la dejamos acá mientras armamos las otras chau chau Gracias por ver el video. Y ahora vamos a dejarlas acá para que se vayan cocinando. Después vamos a prender el horno de aire caliente, sacamos, esto tiene dos, tiene esta y tiene la otra, entonces pues la vamos a quitar esta, para que nos quiebre porque tiene más cabida la esta, que con la otra. Entonces las vamos a dejarlas acá, metemos una y metemos la otra, queden ahí, bien metiditas. Vamos a meter solo dos, por el momento. Entonces, prendemos, temperatura la dejamos en 200, en minutos vamos a dejar las mazorcas en 25, y pues empecemos a darle candela a esto. Bueno, ya vamos a proceder a sacarlas con las pinzas, porque nos podemos quemar. Bueno, ya van a salir en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, se fue. Listo. Dejamos que termine, voy a hacer ruido, y la sacamos con las pinzas. Vamos a ver cómo nos quedó. Está caliente. La retiramos acá para que ustedes vean. Retiramos otro poquito. Está super caliente. A ver. Yo encuadro acá en la cámara. Listo. Bueno, utilizamos las pinzas. Se siente calientísimo esto. Huele muy rico. Sacamos el otro. Listo. Retiramos este. Está caliente. Y ahí pasamos. Bueno, es la hora de la verdad. Uy, está muy caliente. Si tengan cuidado en el momento de estafarlas, porque siempre se calienta mucho. Vamos a ver cómo nos quedó. Voila. Se ve muy, muy, muy rico. Bueno, sigamos sacándolas. Entonces acá le pedimos la ayuda a Don Pinzas. Y Don Pinzas nos ayuda. Ay. Siempre es caliente. Siempre, siempre. Tengo mucho ojo. No se vayan a quemar. Que no. Que es que. Les dije. No. Mucho ojo. Que sí. Siempre sale caliente. Muy caliente. Uy. Bueno. Aquí. Nos llevamos con la pinza. Wow. Mira. Ustedes pueden ver. Quedó muy rico. El olor. Uf. El olor dulce. Uf. Uf. La verdad. Las noches de película. Cuando se puede ir a cine. Uf. Ahí. Los acerco para que. Puedan ver. Así. Quedan. Nuestras mazorcas. O elotes. O elotes. Dulces. Muy. Ricos. Ya. Vamos. A probarlos. Pero. Como. Nos hace falta uno. Entonces. Pues. Nos vamos. A terminar. De hacer. El. Otro. Listo. Aquí. Ya. Terminamos. Con. Nuestras mazorcas. Dulces. O elotes. Ya. Aquí. Están. Se ven. Muy ricas. Son. Mazorcas. Dulces. Por último. Pues. Casi. Todo. Le he hecho. Mozarela. Para que se vea rico. Y. Aquí. Tenemos. Nuestras mazorcas. Listo. Muchas gracias. Gracias. Por acompañarnos. El día de hoy. En otro nuevo video. Eh. Los invitamos. A que se suscriban. Le den manito arriba. Y. Coloquen la campanita. Para que. Cada vez que nosotros. Subamos un video. Les llegue la notificación. Nos quedamos comiéndonos. Este. Eloche. O más horca dulce. O más horca dulce. Muy rica. Muy rica. Muy rica mi amor. Riquísimo. Me toqué cortar ahí. Chao. Padre. Hay. Gracias por ver el video.